Mauro Federico, el gusto de saludarte. Sí, aquí estamos, cometiendo una contravención, como podés ver, tapando el paso en este momento en la senda platonal, pero primero es el Estado, ¿no?, quien comete una contravención porque corta la calle con ese vallado, así que lo nuestro es derivado. El doctor Améndola se hace unos minutos para hablar con nosotros nuevamente, gracias doctor. Recién hablábamos un poco de lo que fue la audiencia de debate, la novena, noveno capítulo, noveno episodio, ya pasaron la mayoría de los testigos, y hoy alguna particularidad también con la declaración espontánea, al menos así lo leo yo, y tiene un punto de interés lo que hicieron ustedes, porque se estaba hablando de los imputados, pero no con nombre y apellido, los peritos explicaban referencias alfanuméricas para referirse al informe de Cámara de Seguridad, y ustedes pidieron que se dé nombre y apellido, que no se esconda detrás de A1, D1, F1, F2, el nombre de Luciano Pertorci, Lucas Pertorci y los imputados. A partir de ahí se desarrolla la audiencia y finalmente termina con una declaración impulsiva, se puede decir, de Luciano Pertorci. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, lo que hemos vivido hoy ha sido una reacción de Luciano Pertorci en forma, como bien decís, impulsiva, provocada por la identificación de una imagen en la que se lo ve a él yendo a agredir a la víctima, ¿no? Yendo a agredir a la víctima. Si bien es cierto que ya teníamos nosotros referencias a partir de testimoniales, a partir de algún hallazgo de ADN de que él había participado activamente en golpear a la víctima, hoy se lo vio en un video y obviamente creo que lo súbito e inesperado de esa identificación es lo que generó esta reacción impulsiva. Te diré en consulta porque no es que pidió hablar con el abogado y después pidió hablar, sino que se manifestó de manera tal que la propia presidenta del tribunal frenó la audiencia y le preguntó si él quería decir algo porque hacía demanes de querer hablar y eso generó que efectivamente el tribunal sacara a los testigos que estaban declarando, a los cuatro peritos, y se dignara escuchar lo que tenía para decir Pertorci. Los escucha Fabián Améndola. Hola Fabián, Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la amabilidad siempre de atendernos. Yo te pregunto esto, recién se lo trasladamos a los fiscales, da toda la impresión, teniendo en cuenta los movimientos milimétricos y precisamente orquestados por Tomei, que esto forma parte de una estrategia. La pregunta que yo te hago tiene que ver con si ese no fuera Pertorci, ¿quién podría ser? ¿Existe alguna hipótesis sobre la existencia de alguna persona que hasta ahora no fue por lo menos identificada? ¿O claramente ustedes coinciden con la mirada de los peritos de que se trata de Pertorci? No, este es Pertorci. No hay duda de que es Pertorci. Fíjate que en el mismo video, la importancia de esta identificación es de ponerlo a Pertorci en un rol activo pegándole a Fernando Baez Sosa. A ver, de esta secuencia, porque en el mismo video también se lo ve a Pertorci y en otros videos tomados de otra posición también se lo ve. Lo importante de lo que pasó hoy es justamente identificarlo en el momento preciso en el que le está pegando a Fernando Baez Sosa. No hay ninguna duda para nosotros de quién es, y ya te digo, los peritos lo terminaron sacando por descarte, porque decía, bueno, a ver, ¿quiénes son los que están con remera negra identificados? Bueno, este no porque tiene bermuda, este no porque la remera tiene una inscripción en el pecho en color blanco, y el único que tiene remera negra y pantalón largo gris es Luciano Pertorci. No hay duda. Ahora, doctor, tanto usted como los videos, una gente que estuvo dentro de la sala pudieron ver, no hay duda de que es Luciano Pertorci, pero él al menos manifestó no ser. En caso de esto ser una estrategia, pongamos que fue una estrategia de la defensa, ¿cuál es el sentido de decir, no soy yo el que estaba ahí, yo estaba en otro lado, y después no ampliar? Porque en realidad lo que lográs de tratar de despegarte de ahí, decir, yo no estoy ahí, podés y tenés la oportunidad de explicar, estaba en, no sé, a 30 metros en la vereda de enfrente, apoyar un auto rojo. Si podés, tenés la posibilidad de explicar si realmente no eras, porque vos lo estás manifestando, si realmente no sos, ¿qué sentido tiene a nivel estratégico no extender tu respuesta y explicar realmente dónde estabas? Ninguno. Bueno, sé. Por eso te digo, entiendo perfectamente lo que decís y lo comparto. Es decir, si un imputado va a declarar, y acá hago esta salvedad, puede ser que estratégicamente prefiera no contestar preguntas de las partes acusadoras, ni de la fiscalía, ni del particular damnificado, porque de antemano no sabe qué le van a preguntar y en cuánto podría comprometerlo la respuesta. Ahora bien, no tiene ningún sentido esta manifestación que hizo de solamente limitarse a decir, yo no soy ese. ¿Por qué? O yo no estaba ahí, dijo, en realidad. Yo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque la realidad es que los distintos videos lo ubican ahí. Él tendría que haber, para que esto tuviera algún valor como elemento de cargo de defensa, él tendría que haber dado una explicación, aunque no quisiera responder preguntas. Claro, aunque no quisiera responder preguntas, él tendría que haber dado una explicación y no limitarse a esa manifestación que resulta totalmente inocua frente, obviamente, a todo lo que te dije antes, ¿no? A los testimonios, al ADN, a los diferentes videos. A eso voy. Recién, esta mañana, en realidad, Fernando Burlando decía que hay rastros de ADN de Pertossi en el cuerpo de Fernando y que también viceversa se da esta circunstancia. O sea, que lo que no pude negar es que hubo un contacto físico con Fernando antes de morir. Totalmente. Totalmente. Y estas imágenes, por eso te repito, el valor de estas imágenes es que se lo ve a él, y solamente él era el que estaba vestido de esa forma, se lo ve a él levantarse de la parte trasera del auto gris que está atracionado en el lugar e ir a pegarle a Fernando. Pero entonces, Fabián, si justo en esa imagen es donde él dice, a ver, lo pienso en voz alta y no creo lo que estoy diciendo, pero trato de entender por qué reacciona de esta manera. Justo la imagen del golpe, porque ahí es donde quedaría comprometido como uno de los agresores. Él dice, no estaba ahí, tal vez ahora le pasa la pelota a ustedes que tengan que probar que esa persona que en el video tal vez se ve difusa, sea él el que estaba pegando. Y él dice, tal vez le pegó otro que estaba vestido como yo, yo no soy el que pega la trompada, o sea, no estoy ahí en ese video. Quiero tratar de entender por qué salta así justo en ese video. Perfectamente. Pruebenlo ustedes ahora. Porque vos, mirá, a ver, date cuenta de esto. Él salta así intempestivamente porque ocurrió algo que no estaba en los planes. Claro. Ocurrió algo que excede de lo que tenían pensado. ¿Y por qué? Porque esta manifestación que terminan haciendo los peritos no está en la pericia. Esta manifestación que terminan haciendo de los peritos es una ampliación que se hizo durante el interrogatorio donde le expusimos y le hicimos ver varias veces el video para que ellos adviertan este pequeño instante que se ve al inicio de este video que muestra estas imágenes que estamos relatando. Entonces, esto no estaba en sus planes y por eso que intempestivamente trata de dar una explicación o de decir algo y no lo tenían pensado. Pienso en lo que sigue porque hoy los peritos de la federal que estuvieron declarando ampliaron respecto al tema de las imágenes. ¿Mañana cómo sigue esta historia? ¿Qué es lo que va a haber mañana en el juicio oral? Mañana es bastante corto. Están citados los dos bomberos que asistieron a Fernando en los momentos posteriores al hecho y hay un testigo de nuestra parte que, bueno, es de Zárate y también ha sido víctima de esta gente. Dejame compartir con nuestros televidentes una transcripción de lo que pasó en esta jornada en donde Pertossi habló por primera vez ante el tribunal. Te pido que te quedes un instante más. Quiero aclarar algo, dijo Pertossi, en el momento en el que se estaban mostrando esas imágenes que narrábamos y que ahora vamos a reproducir. Te vamos a mostrar cuál fue el video exacto en donde Pertossi pide la palabra e irrumpe en la audiencia. Quiero decir que yo no estaba en donde muestran. Aclarar que estaba de ese lado. Yo no estaba ahí. Quería aclarar algo. Yo no estaba en donde marcaron ellos en relación al testimonio que estaban dando los peritos de la Policía Federal, que fueron los encargados de identificar a cada uno en su lugar. Habla el fiscal en ese caso, Gustavo García, con quien hablábamos recién. ¿Y dónde estaba usted? Le pregunta. Pertossi le responde, no voy a contestar. Dije que no voy a responder. García insiste. ¿Quién es la persona de negro que está detrás del auto? Ustedes van a ver ahora después en las imágenes que aparece claramente alguien que agrede a Fernando. y Pertossi le dice, no quiero responder más nada. No quiero responder ninguna pregunta, así que no se esfuerce en nada. García, por último, le insiste. ¿Quién es la persona que está delante? Y Pertossi concluye diciendo, no voy a responder. Y la persona que está allí, no voy a responder, insiste Pertossi. Y ahí apareces vos, Fabián, y le vas a preguntar. ¿Usted va a contestar preguntas del particular damnificado? Y Pertossi te remata con un no, no, no voy a contestar. O sea, en ese momento él tiene derecho a hacer lo que hizo, imagino, porque de hecho así se lo autorizó. Pero claramente suena como extraña la estrategia. Suena raro lo que hizo. No, para mí no es una estrategia, es una manifestación espontánea. Por eso, como se vio, quienes estábamos en la sala lo vivimos como tal, como una manifestación espontánea. No creo que haya sido preparado por otra cosa. Ellos no sabían que iba a pasar esto. ¿Entendés? O sea, no, la pericia no hablaba de esta imagen. Sí hablaba del video y situaba a todos en el lugar del hecho, pero este tramo de la imagen no habían reparado los peritos en esta secuencia inicial, que obviamente la vio, creo que primero Facundo, mi hijo, la expuso con nosotros y bueno, obviamente nosotros ya sabíamos que teníamos que insistir ahí porque está muy claro que la persona que se ve es Luciano Pertossi, porque ustedes no se olviden que si bien es un video extremadamente corto, Luciano está visto en otros videos y está visto en un montón de lados donde su descripción es exactamente la misma de la persona que se ve en esa pequeña secuencia. Ahora, doctor, lo que nos hace, a ver, dudar y generar este debate que tenemos acá y tratar de entender cuál fue la reacción, porque en tres años ninguno de los detenidos emitió una sola palabra. No conocemos todavía cómo hablan, qué dicen, qué explican, qué sienten, qué pensaron, qué hicieron, no hablaron. Y después de varias jornadas que lleva ya este juicio, de tantas jornadas, donde ni siquiera pestañaban en cada una de las presentaciones, él reacciona de esta forma. Entonces, si a la vista es muy claro que es Luciano Pertossi el que estaba ahí, ¿por qué él reacciona de esa forma? Insisto, como para dudar, bueno, si no es él, ¿será uno nuevo o alguien que no estaba? Porque no va a reaccionar de esa forma alguien que claramente está a la vista. ¿Me explico, doctor? O sea que habría que insistir y él tendría que explicar si no es él quién es. Oh, bueno, por supuesto, pero bueno, él tiene el derecho de no declarar, tiene el derecho de decir lo que quiera en la audiencia. Ahora, lo que tenemos que pensar es que nosotros y fundamentalmente el tribunal, tiene que valorar esta pequeña manifestación del imputado en relación a todo el resto de la prueba. Es decir, ya te digo, hay dos testigos presenciales que dicen que Luciano Pertossi le pegó a la víctima. Hay rastros de ADN de la víctima en el pantalón gris que él vestía. Y ahora está esta imagen que se suma, obviamente él debería explicar, si no es él, quién es esa persona. Pero para nosotros está muy claro que es él, así que... Vos sabés bien que, porque incluso ustedes en algún momento, hace tres años, se refirieron a esa posibilidad. Siempre se habló de un Rackdier número 11, cuando hablábamos de 10 detenidos, luego quedaron 8, y se hablaba de un chico que formaba parte del grupo, que aunque no estaba alojado, había estado con ellos, pero que a priori no se lo había ubicado en la escena del crimen. ¿Existe alguna posibilidad? Incluso la Fiscalía. Yo hablé con el doctor Escoda en el día de ayer y me dijo, es cierto esto, pero nunca pudimos ubicarlo en la escena del crimen. ¿No hay margen para que pueda haber sido esta persona? No, no, porque en el mismo video se lo ve a esa persona. Vos estás hablando de Tomás Colasso. Esa persona se lo ve en el mismo video y está en otro lugar, en otra posición. O sea, ya te digo, aún utilizando el sistema de descarte, es decir, bueno, viendo a todos los que se ven la imagen, sacándolo, solamente te queda uno, Luciano Pertosi. O sea, esta imagen es de Luciano Pertosi sin lugar a dudas. Fabián, coincido con vos en cuanto a que pareciera ser una reacción espontánea ante algo que no se esperaba, que era inesperado para él. ¿Puede ser que tal vez esta reacción espontánea fue y tenga que ver con alguna estrategia que hayan planteado ellos con respecto a, quédense tranquilos que por la calidad del video en el momento que le pegan no se va a poder identificar con nombre y apellido a cada uno de ustedes? Y al ver que lo identificaron, se le caía esa estrategia y saltó así en forma espontánea a negarlo? Digo, estoy pensando en voz alta y esbozando posibilidades. Mirá, podría ser, obviamente, te entiendo perfectamente, podría ser, obviamente nosotros no sabemos cuál es el diálogo que tiene el defensor con sus asistidos. Sí sabemos lo que expresan en la audiencia de debate y lo que se ha venido expresando en el expediente. O sea, que, y esto es, que ninguno declara, que ninguno da ninguna explicación y ninguno se somete a ningún tipo de interrogatorio. Ahora bien, lo que pasó hoy, ya te digo, para mí, y lo hemos conversado entre todos, es una reacción espontánea. De hecho, me pareció a mí que el defensor trató de contenerlo en varias oportunidades e incluso cuando ya había empezado la declaración le dijo que no respondiera jamás. O sea, y lo que pasa, Fabián, a la inversa, no dijo nada, no dijo nada, no dijo nada que pudiera ser valorado de una forma importante para desagradar. Esto, a ver, imagínate vos una persona que vos lo estás viendo que comete un delito y ante la imagen dice, ah, pero yo no soy. Bueno, pero en la imagen te estoy viendo que sos vos. Explícame bien por qué no sos. ¿Serás un mellizo o una persona? Explícame bien. ¿Y dónde estabas vos? O sea, para que esto tenga un valor realmente, para que el tribunal lo pueda valorar, él tiene que dar explicaciones, que es lo que hemos estado pidiendo desde que empezó este caso. No, está claro, Fabián. Yo lo que digo es que... Ventura, vos imagínate lo que... Sí, dale, seguí, seguí, perdón. No, te quería decir esto. Imagínate lo que pasó con Ventura. Ventura a los gritos del primer momento, yo no tengo nada que ver. O sea, una persona que no... Es inocente y no está, voy a explicar, Fabián. Estamos hablando en otro ámbito. Una persona que se sabe inocente de algo, lo grita a los cuatro vientos y sus padres familiares y todo lo que... Los tenés todos los días acá gritando a los cuatro vientos, yo no tengo nada que ver. Acá no pasó eso. Los que están hoy sometidos a juicio son los ocho que cometieron el homicidio de Fernando Baez Sosa. No, eso está clarísimo. Solo tratamos de, o por lo menos en mi lugar, trato de entender por qué actúan así y por qué este silencio, casi que se culpan solos con este silencio. Pero digo, tal vez sea, bueno, negamos todos tres años después, con otra fisonomía, con otro corte de pelo, que cambiaba un poquito a cómo estábamos en esos videos, que tampoco son 100% claros, son grabados de noche, madrugada, por celulares de medio de la... Y anda a probar que soy yo, yo te digo que no soy y probame vos que soy. Digo, no sé... Totalmente. Exacto, sí, sí. Totalmente, tenés razón. La estrategia de la defensa hasta ahora, con lo que nos hemos visto, es, por un lado, plantear nulidades, es tratar de que el procedimiento se caiga porque hubo algún defecto procesal. Bueno, no le resultó. La segunda estrategia es, bueno, ellos no van a poder probar lo que están diciendo. Bueno, lo que estamos viendo es que sí estamos podiendo probar, lo que sí estamos... Se ha probado en el debate y cuando hoy Luciano Empertozzi escucha su nombre reiteradamente y se lo indica y se lo señala en el video como uno de los agresores, obviamente eso va en contra de esa estrategia que es, ustedes no van a poder probar. Bueno, acá sí está probado. A ver, lo que recién sugirió Tomei, estaba del otro lado del edificio saliendo y habló con algunos periodistas, como suele hacer él, caminando y prácticamente respondiendo con monosílabos, pero sugirió que pueda haber todavía más sorpresas. Tal vez esté planteado que mañana o pasado cuando haya alguna alusión directa a alguno de los ocho imputados, también vuelvan a hacer lo mismo. ¿Puede ser una posibilidad esa, te parece? Sí, puede ser, puede ser, tiene todo su derecho. Es más, a ver, a nosotros que declaren o no nos declaren nos da exactamente lo mismo porque nuestra posición no está basada en lo que ellos dicen, sino en lo que hicieron y en la cantidad de elementos que tenemos para probar lo que hicieron cada uno de ellos. Ahora bien, sí, siempre hemos reclamado y cuando vos recién decías que no había muestra de arrepentimiento de ninguno de ellos, bueno, sí hemos reclamado que sería bueno escucharlos, por lo menos para que den su versión y para que muestren alguna, alguna forma de arrepentimiento por lo que hicieron. Evidentemente eso no está en su ser, no está en su forma de actuar y bueno, es con lo que nos encontramos. Yo creo que sí hablaron ellos, que fue en sus chats inmediatamente después de todo lo que ocurrió y a medida que se iban enterando lo que pasó. Digo, ahí nunca mostraron arrepentimiento, se jactaban de lo que habían hecho, querían seguir de joda, fumar flores. Exactamente, no, celebraron, celebraron. Ninguno se quiso escapar, digo, la verdad es que me parece que hablaron ahí. Vamos a premiar, vamos a premiar, vamos a premiar, lo único que quiero es tomar vino y fumar flores. Sí, le ganamos, decían, a la policía. Obvio, obvio, que sí hablaron por su chat. ¿Sabés qué? Caducó. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Sabés qué pienso, Fabián? Porque hay también prestigiosos colegas nuestros, no tuyos, sino periodistas, los menciono porque ambos trabajan en esta casa, como Tuni Coleman, como Pablo Dugan, que están de algún modo insinuando la posibilidad de que no exista elementos suficientes como para definir un encuadramiento legal dentro del Código Penal que permita acceder a lo que todos tenemos en expectativa de que ocurra, que es que haya una pena de prisión perpetua o pongámosle una cantidad de años determinada. Ellos hablan de un encuadramiento dentro del artículo 95 del Código Penal, esto de la posibilidad de que fuera riña o agresión, que tiene una expectativa de pena de dos a seis años. ¿Vos ves margen para esto con los elementos que vos estás viendo en la causa? Porque nosotros no vemos la causa, ustedes sí. No, 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 ninguno. Bueno, a ver, quienes pretenden que esto fue una pelea, no sé qué juicio están viendo, realmente, no sé qué juicio están viendo. No sé si están viendo una serie de Netflix y se comieron otra película. O sea, los que están presenciando este juicio están viendo que ocho personas atacaron a una, eso decime si es pelea, que seis de esas ocho personas golpearon reiteradas veces a la víctima cuando ya estaba desvanecido en el suelo. Yo quiero que vea la imagen de Fernando arrodillado con su mano sobre el suelo segundos antes de que empiece la golpiza. O sea, después de que ya la habían pegado, que lo voltean, lo dejan indefenso. Eso es pelea, eso no es pelea, eso es un ataque brutal. A ver, el que cree que eso es una pelea la salida de un boliche realmente no merece que yo le responda. Esa persona no merece que ninguno de nosotros le explique o pretenda... Te voy a decir otra cosa, yo creo que los que dicen eso están generando polémica para generar que las luces los enfoquen a ellos en vez de a los verdaderos protagonistas. Que son los rabios, los imputados. Claramente no es pelea lo que vos planteás y lo que vos preguntás, pero como el artículo dice agresión o riña, descartamos que sea riña y no puede ser agresión, no se puede entender como una agresión que ocho le peguen a uno y ese uno no se defienda. No, no, para, para. No, no. Sí, sí, puede ser, pero la riña es otra cosa. Por eso, la riña la dejamos. O la figura de la riña es otra cosa. El artículo 95 dice riña o adhesión de dos o más personas. O sea, descartamos la riña, tenés toda la razón. A ver, estamos de acuerdo. Está bien, está bien. Pero eso es cuando... No, no, yo te entiendo, te entiendo. Pero eso sería, si hubiera un solo golpe fatal, o sea, que hubiera causado el homicidio, y no se sabe quién de todos los que participaron lo dio. Acá las pericias demostraron que la muerte de Fernando no se produce por un solo golpe. La muerte de Fernando se produce por los politraumatismos del cerebro que sufrió como consecuencia de haber estado casi un minuto sufriendo por parte de todos estos agresores patadas en la cabeza. O sea, es la multiplicidad de golpes que le dieron a Fernando la que generó las lesiones que terminaron con su vida. O sea que todos ellos deben responder de la misma manera. Pero entonces ahí deja de ser agresión y pasa a tener otro calificativo desde lo legal, digo, por la cantidad de trompadas y patadas, es que ya no es agresión. Bueno, acá entra de lo que dice el artículo 79 y el 80, que el 80 en este caso sería los homicidios agravados, es el que matare a otro. Acá mataron entre todos, tenemos acreditado la participación de cada uno de los ocho imputados y bueno, y eso va a quedar totalmente acreditado. O sea, ya está acreditado en el juicio, ahora va a quedar luego expuesto el día que nosotros hagamos nuestro alegato final. Clarísimo, clarísimo, Fabián. La verdad, sos muy claro cuando expresás, me imagino, es un tema que te está atravesando a nivel personal, lo hablábamos el otro día, uno no puede dejar de imaginarse a uno de nuestros hijos en situaciones como esta y realmente es evidente que ha generado en la sociedad una repercusión muy importante. Por eso es tan valioso lo que ustedes hacen de tratar de transmitir, desde la comunicación que tienen como hombres del derecho, estas cuestiones porque la sociedad está muy pendiente y a veces puede haber cierto grado de manipulación de la información que nos lleve a construir una idea diferente de la que ustedes vienen construyendo. Lo cual sería válido, por cierto, si existieran los elementos dentro de la causa. Te agradezco, obviamente estamos siempre a disposición. Fernando Burlando lo dice constantemente, para nosotros los medios han sido de gran ayuda. Fíjate que uno de los testigos clave de esta causa es Vidonde, que es un pibe que no tiene nada que ver con ninguno de los que estaban de la parte de las víctimas ni de los imputados, un pibe que lamentablemente tuvo la desgracia de ser testigo presencial de la agresión y fue tanta la impresión que le causó que se fue. ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió? Porque lo vio en una nota que le hizo un medio, o los medios, varios medios le hicieron, al padre. Y lo vio sufrir y eso generó la necesidad en él de ponerse a disposición de la justicia y de contar lo que él vio. Así que, gracias. Fabián, una cortita, porque recién decías algo que es un poco lo que nos pasa a los que somos padres de chicos adolescentes y que este tema lo hablamos permanentemente, digo, cuando se agarran a trompadas en algún lado, que no se peleen o que no pasen estas cosas y cuando tienen este trágico final. A ver, trato de ponerme del lado de los padres de Fernando y no puedo y me quiebro y entiendo que cualquiera que piensa qué le pasaría si a un hijo suyo le ocurre algo así y la verdad no lo puedo ni pensar. Ahora, trato de ponerme del lado de los padres de los agresores y, digamos, en lo único en que tal vez coincido con ellos es, estoy convencido que esa noche no salieron pensando que iban a matar a alguien, digo, no creo que sean asesinos premeditados que digan esta noche a ver a quién matamos. Eso entiendo que no les habrá pasado en la previa. Sí, no coincido en todo lo demás, digo, desde la hazaña con la que pegaron, cómo reaccionaron después, cómo se borrán. Nosotros tampoco dijimos eso. Claro, ustedes no piensan en eso, porque a veces lo escucho a Fernando definirlos como asesinos y que su intención era matar y que querían salir a matar y, qué sé yo, yo ahí no sé si, no coincido tanto, en que por lo menos en la previa... ¿Te puedo responder hasta ahí? Sí, sí, cómo no. Mirá, si yo me doy vuelta acá y le pego un cuchillazo a este notero que viene por atrás, quedate tranquilo que yo tampoco salí hoy a la mañana a matar a alguien. No, no, es el colega de crónica. No, no, a él no, a Fernando no se lo haría. Pero digo, a ver, nadie cree que ellos salieron esa noche con la intención de ir a matar a alguien. Ahora, esa intención, o sea, esa premeditación surge a partir de que Thompson sufre el altercado con Fernando en el interior de Lebris. O sea, nadie cree que estos chicos salieron a matar a alguien, pero sí que eso pasó a partir de ese hecho que, bueno, ha sido nombrado. Entonces, esta seña es clarísima. Es una clara seña de amenaza, señalando a una persona y como que te voy a cortar la cabeza. Y si bien algunos trasnochados dicen, bueno, siempre hay, bueno, acá el resultado se concretó, señores, se concretó, lo amenazó que lo iba a matar y lo mató. Te pregunto una última, la del estribo, y te juro que te dejo libre, sé que es estar detentrado. Abusamos, abusamos, pero realmente es muy interesante escuchar. Qué largo es el estribo este, ¿eh? Sí, es el estribo más largo de la historia del periodismo. No, pero me interesa volver sobre el contacto que tiene Tomei con ellos, en los diálogos que mantienen. Por supuesto que puede no haber una estrategia, pero evidentemente en algún momento algo tiene que pasar, lo hablábamos al principio, antes de que comenzara el juicio, el primer día, vos dijiste, ellos pueden mantenerse en silencio como lo hicieron a lo largo de todos estos tres años. Y esto evidentemente, hoy tuvimos la primer fisura de ese silencio. Por eso creo que hay mucho impacto. Imagino lo que fue la sala, imaginate acá afuera, con todas las especulaciones dando vuelta. Mirá, por lo que vemos, si hay alguna intención de decir algo, va a ser en las palabras finales. Es decir, cuando ya no sea una declaración, y de hecho el tribunal no lo va a tomar como una declaración. Viste, las palabras finales le corresponden a los imputados, después de los alegatos de las partes, donde habitualmente escuchamos decir, soy inocente, quiero que se haga justicia. Pero, a ver, eso realmente no es una defensa material efectiva, ¿no es cierto? Sino solamente una manifestación al tribunal que puede tener el imputado, pero no el acto de defensa que implica una declaración. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque las penas van a ser duras, van a ser durísimas, porque con la presión social que hay y la cobertura mediática me da la sensación que más allá de que si encuadran en el artículo 95 no lo van a aplicar, las sanciones van a ser ejemplares. En esta la justicia va a actuar de esa forma, no hay dudas, para mí. Pero nos quedamos todos con la sensación y el deseo de, primero que se haga justicia, insisto, se va a dar. Pero a mí me encantaría que cada uno de ellos digan, bueno, yo entré al boliche, primero fui al baño, me paré en ronda, pedimos un trago. En ese momento vi que Fernando, quien hoy es, me miró, me miró mal, me tiró el vaso, de ahí yo lo agarro de un brazo, intento pelear y él me pega una trompada, o no, o me dice algo feo. De ahí nos agarramos, me separan, voy a la calle. O sea, que expliquen ellos desde su mirada qué fue lo que pasó. Que eso es lo que, no sé, por ahora, doctor, no va a suceder. Si yo le pegué una patada, si en realidad había un amigo de él que me puteaba. No creo que vaya a suceder. No va a suceder, no van a explicar qué sintieron, por qué se fueron a la casa, a una casa de comida rápida, si creyeron si estaba muerto, si no estaba muerto, si lo sabían, si no lo sabían. ¿Qué les pasa? Conocer de estos delincuentes, de estos asesinos, ¿cómo piensan? ¿Cuál es su versión? Mirá, lo que pasa es que responder todos los interrogantes que te acabás de hacer implica sepultarse cada vez más. Esa es la realidad. Pero el silencio es tremendo también. Decime cómo, decime qué te puede decir una persona que, sabiendo que mató hace minutos a otro ser humano, se van a comer a McDonald's, planean encuentros con chicas a la tarde. O sea, bueno, pero qué, pará, pará, qué explicación pretendías. Claro, ¿qué pueden decir? ¿Por qué no se sometieron a las pericias psicológicas? Sí, está claro, está claro, Fabián. Bueno, vamos, ahora sí, basta. Se acabó, te liberamos, cumpliste sobradamente nuestras expectativas. Te largo ese tribo, claro. Te respondiste nuestras preguntas. No le puedo preguntar por el video, Shakira. No, vayamos. A descansar, a descansar, que mañana espera otra dura jornada. Para mí, para mí, esto tiene que cerrar con Tocho, porque, primero, porque es local, igual que yo, de la Ciudad de La Plata, segundo, porque me dijo que me vine con la corbata de estudiante, así que... Bueno, un abrazo grande, Fabián, como siempre, muy agradecido. Y, por supuesto, cierra Tocho desde allí. Gracias a ustedes, por favor. Cierra Tocho desde Dolores. Bueno, mañana jornada 10 y siempre es un gusto estar en este programa, así que a disposición. Gran laburo están haciendo allí los compañeros junto con Nicolás Munafo y, por supuesto, todos los compañeros que están con las cámaras al hombro tratando de reflejar lo que está ocurriendo.